Para ustedes, yo traigo la salsa, yo te la traigo vuelta, como barro y canta. Para ustedes, yo traigo la salsa, el braquín con su ardido y una clave de reloj. Para ustedes, yo traigo la salsa, solo para detrás de la vista, para ir a tu dorado. Para ustedes, yo traigo la salsa, el braquín con su ardido y una clave de reloj. Para ustedes, yo traigo la salsa, yo te la traigo vuelta, que rica, que riqueta, riquísima, mi salsa. Para ustedes, yo traigo la salsa, mi salsa, tiene una historia que te suba, mi salsa que te salva. Para ustedes, yo traigo la salsa, vamos a acabar con la división. Y bailemos todos juntos, en una sola salsa, como se oye la heteronía con una salsa. Oye, no es bien, porque el ritmo viene el año y lo veo, bailarán todos en calza. Oye, no es bien, porque el ritmo viene el año y lo veo, bailarán todos en calza. Oye, no es bien, porque el ritmo viene el año y lo veo, bailarán todos en calza. Oye, no es bien, porque el ritmo viene el año y lo veo, bailarán todos en calza. Dedicado a la gente de la salsa